Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César, bienvenidos una vez más aquí a mi canal. Me da muchísimo gusto verles por acá porque vamos a aprender de un gran país que es Guatemala. Te voy a dar 10 razones por las cuales yo pienso que Guatemala es un gran país. Así que quédate, ponte muy cómodo, vamos a aprender juntos. Que bueno, antes de comenzar, quiero decirle a mis hermanos guatemaltecos que si ustedes conocen algún error en la información que voy a dar, ayúdenme, esto es retroalimentación. Ustedes saben que en internet se encuentra uno de todo. Información correcta, información errónea. Entonces, ¿por qué no? Sáquenme ahí de alguna duda, algún error. Denme retroalimentación y así aprendemos todos. 10 razones por las cuales tu país, Guatemala, es maravilloso. Es un país increíble. Punto número 1. Guatemala es la cuna del imperio maya. En El Mirador, una ciudad justo ubicada allá en el corazón de la selva de Petén. Esta ciudad es del periodo preclásico tardío maya y está ubicada, como te decía, en el corazón de la selva de Petén, un departamento guatemalteco que hace frontera con mi país, México. Justo ahí es donde nace una gran cultura que, por cierto, yo estoy enamoradísimo. He aprendido mucho de esa cultura maya porque tuve la oportunidad de viajar a Yucatán, México, justo donde se encuentra una de las ciudades más icónicas de la cultura maya, que es Chichen Itza. Conocí la pirámide y todo lo que está a su alrededor. Toda la ciudad de ahí estuve por ahí, es padrísimo, disfrutando. Qué cosa tan maravillosa, de verdad. Eran expertos con el tema de la acústica, del sonido, ¿no? Ya sabes, te pones al pie de la pirámide, aplaudes y te regresa el sonido de un quetzal. Luego, temas como precursores del cero, del número cero también. Eran expertísimos en temas de ingeniería. Y no, 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 una cosa maravillosa. Entonces, justo el primer punto es ese. Guatemala es la cuna de este imperio. Ahí nace, en la ciudad, el mirador. Punto número dos. En Guatemala, amigos, se inventó el chocolate. Se dice que los mayas le llamaban la bebida de los dioses. Justo ahí es donde nace de la mano de la cultura maya, ¿no? Entonces, se da el primer descubrimiento del chocolate. Empiezan ahí a manipular y logran esta bebida maravillosa. ¿Hay alguien que no le guste el chocolate? Comente aquí abajo. De verdad, no lo pudiera creer. Pero si hay alguien, pues comente por acá. Punto número tres. En Guatemala hay más de 30 volcanes. Aunque solo son tres activos, fuego, pacaya y santiaguito, dicen que la vista desde el cima del pacaya, desde la cima del pacaya, es maravillosa. Yo no me lo quiero perder, amigos. De verdad, quisiera visitar su país. Quisiera vivir esta y más experiencias que voy a mencionar por acá. Y, pues nada, más de 30 volcanes. Solamente tres activos. Vistas enormes y le da ese toque especial a este gran país de Guatemala. Punto número cuatro. Tienen el lago más profundo de toda América Central. El lago Atitlán. Ubicado en un enorme cráter volcánico en la zona montañosa del suroeste de Guatemala. Y justo aquí me nace la primer duda, creo, que es totalmente turístico. Tú puedes ir con tu familia, disfrutar del paisaje, tomar fotografías, estar ahí conviviendo con amigos y familia. ¿Es correcto esto? Según vi la ubicación y creo, según recuerdo, porque este documento lo hice hace unos días, pero la investigación que realicé fue alrededor, hay como bosques protegidos, selva, no recuerdo qué, pero hay parte donde pueda ser un tema turístico totalmente. ¿Es cierto esto? Comenta aquí abajito si has estado justo acá en el lago Atitlán y si has disfrutado de este paisaje y demás y de los climas maravillosos que nos regala Guatemala, que es un punto también adicional. Guatemala es uno de los países con un clima envidiable. Es lo que he leído por ahí. Punto número cinco. Liberación de tortugas en el mar. Esto se me hace maravilloso. Y es que en Tortugario Monterico tienes la oportunidad de ayudar a la conservación de esta especie. Han establecido una protección anidada para los huevos a lo largo de toda la playa y la temporada de anidación se extiende de junio a diciembre y alcanza su punto máximo en agosto y septiembre. Justo en este momento, amigos, si tú estás en Guatemala en esta ocasión, tal vez tienes la oportunidad de vivir esta gran experiencia, la liberación de tortugas. Yo quisiera ir de verdad pronto. Espero visitarlos y vivir esta experiencia. Ha de ser muy fabuloso, ¿no? Ha de ser maravilloso, de verdad. De verdad. Que si comentas, si tú ya has tenido la oportunidad de liberar tortugas. Punto número seis. El instrumento nacional de Guatemala es la marimba. Un instrumento que me fascina, me encanta. Un instrumento que se toca mucho también. Por ejemplo, en Costa Rica también es un ícono nacional, ¿no? Entonces se procura mucho en América Central. Es maravilloso esto. Y resulta que en Guatemala le dan tanto el peso y la importancia que a los niños en primaria y demás empiezan a darle la difusión y la enseñanza. Quieren inculcarle este instrumento al gusto del niño chapín. Esto se me hace maravilloso porque justo se trata de eso, amigos, de la cultura, tanto musical y la cultura popular y todo lo demás, gastronómica y todo lo que tenga que ver con la cultura, la tradición de un país que se cuide, ¿no? Que se cuide y que se trate de pasar de generación en generación. Eso es maravilloso. Y aparte digo, la marimba es riquísima. Aquí en México también es un instrumento bastante importante para nosotros. Justo al sur del país, por allá de Chiapas, por ahí en esta zona, en Veracruz también se usa mucho la marimba. Punto número 7, amigos. Este ya me lo sabía porque hice antes un video que hablaba de esto, de las tradiciones y demás. Resulta que hacen cometas para honrar a los muertos. Todos los años, el primero de noviembre, los guatemaltecos participan en un ritual para honrar a los muertos. Y vaya, esto lo hacen justo ahí en el cementerio local. Realizan unos cometas impresionantes. Creo que le llaman barriles, barriletes, algo así. Algo así recuerdo que en el video lo mencioné. Pero es algo espectacular, amigos. De verdad, búsquenlo. Aquí les voy a dejar mi video para que vayan y lo chequen. Reaccioné y es espectacular. Y justo te digo, se congregan, realizan estos cometas en honor, ¿no? Este, a sus fieles difuntos para rendirles este homenaje. Y obviamente se están prácticamente todo el día en el cementerio. Y lo disfrutan de esta manera. Cometas gigantes. Hay un día que es el primero de noviembre que tú puedes ir a disfrutar de esta gran experiencia. Que, por cierto, ya ves que hice este video. Había una tradición también muy rara, güey. Que una persona se envolvía tipo como en una piñata. Pero con un chingo de palomitas, güey. Y empezaba a aventar y a bailar. Esto lo hacían frente a una iglesia. Punto número 8, mis hermanos. Resulta que los guatemaltecos se hacen llamar chapines. El gentilicio se da origen a hace muchísimos años. Resulta que era un tipo de calzado, de corcho, si no me equivoco. Que usaban los españoles en aquellos años, en el siglo XV, para ser exactos. Y el nombre de estos zapatos surgió como la onomatopeya del ruido que hacían los nobles al caminar por las calles empedradas. Justo chap, 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 chap. Entonces los indígenas nativos de esta zona escuchaban y de alguna manera, de forma despectiva, le denominaron chapines. Y ya no sé cómo fue la transición para llamarle así a todos los guatemaltecos. Aquí, amigos chapines, es bien importante su participación para aprender todos. Ayúdanos aquí abajito con un comentario. Punto número 9, Guatemala se independizó de España. Esto fue el 15 de septiembre de 1821. Y resulta, amigos, que encienden una antorcha, le llaman la antorcha de la libertad, y se avientan un viaje, un recorrido a todo galope, con toda algarabía, desde Guatemala hasta el bello país Tico de Costa Rica. Y se avientan, te digo, esta caminata, simulan el anuncio de la independencia de las personas que les tocó vivir esto. Se dieron cuenta y fue como que una simulación es lo que hacen ahora, ¿no? Así se aventaron, así anunciaron la independencia de América Central de los españoles. Punto número 10 y último. Su moneda lleva por nombre el Quetzal. El Quetzal resulta y resalta, amigos, que es el ave nacional de este gran país. Una pregunta, amigos de Guatemala. Esta especie, uno, ¿está en peligro de extinción? Vi por ahí que sí. Dos, ¿se alcanza a apreciar el Quetzal en todo el país o solo alguna zona en específico? Comenta aquí abajito, ya sabes que me gusta mucho leer tu comentario. Oigan, a ver, antes de terminar, vamos a añadir un 11. Antigua Guatemala. Hablar de Guatemala, hay que hablar del suceso de Antigua Guatemala. Te platico. Resulta que Antigua es una ciudad rodeada por volcanes en el sur de Guatemala. Es famosa por sus edificios coloniales, muchos de ellos restaurados luego del terremoto de 1773, que justo fue el parteaguas. Te platico, extranjero. Resulta ser que Antigua Guatemala era la capital, la antigua capital de este país. Luego, por, te digo, los constantes terremotos, y ya fue la gota que derramó el vaso en 1773, termina un régimen de 200 años como capital. Luego, de esos 200 años, se migra de la antigua capital a una nueva capital guatemalteca que el nombre completo es, ahí te va, el nombre oficial, Nueva Guatemala de la Asunción. Ahí ya se encuentran concentrados todos y cada uno de los poderes gubernamentales de la república guatemalteca. Pero la antigua Guatemala, ya reaccioné, aquí te dejo también el video, maravillosa. O sea, le da un toque también espectacular porque se buscó restaurar prácticamente todo lo probable y se ve maravilloso. Es muy colonial y es un tema turístico 100%. Es un centro que le gusta mucho a los extranjeros visitar, que sin duda yo, estando en Guatemala, voy a estar ahí. Mis hermanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. No olviden que pueden suscribirse al canal, que pueden darle like, comentar, seguirme en mis redes sociales si así lo deseas. Estoy en Instagram, en Facebook, en YouTube, en todos lados, como arroba cesarlop guión bajo. Por último, suscríbete. Si te suscribes, me vas a hacer muy feliz. Así que ya sabes, te agradezco mucho que estés por acá. Pura vida. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video